En México influyó muchísimo la medalla que gané en Londres 2012. Muchos clubes, muchas universidades abrieron un espacio para el tiro con arco y la verdad a la gente le emocionó mucho, es un deporte que llama mucho la atención en todo el mundo. El bronce en Londres 2012 fue muy significativo porque primero que nada fue mi primera medalla en los Juegos Olímpicos, también marcó historia, la primera vez que dos mexicanas ganan dos medallas olímpicas. México ha crecido muchísimo en el tiro con arco a nivel internacional. Yo siento que somos como bastante amigas, o sea, tenemos bastante muy buena relación y más que nada porque pusimos en claro lo que queríamos cada una y las tres queremos lograr buenos resultados por equipo y pues que queda más que jalar todas al mismo tiempo, entonces ahorita es como que las tres somos una sola cosa y estamos trabajando así. Yo deseo con todo el corazón que lleguemos a tener muy buenos resultados, que lleguemos a finales. Estamos con esa confianza, con ese corazón fuerte para poder seguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!